El Museo Municipal El Pósito acogía en la tarde-noche de este martes la entrega de premios correspondientes al XXVII Concurso de Belénes. Una nueva edición en la que han participado más de siete conjuntos belenísticos correspondientes tanto a la categoría A como a la categoría B. De esta manera y tras la visita por parte de los miembros del jurado y de su deliberación, el concejal de Cultura Javier López era el encargado de dar la lectura al acta y a la entrega de premios que en esta ocasión han sido los siguientes. Categoría A. Primer premio dotado con 350 euros para el Belén de la Sagrada Lanzada montado en la ermita de San Cristóbal. El segundo premio dotado con 250 euros ha sido para el Grupo Joven de la Hermandad de Jesús Nazareno, conjunto belenístico que pueden visitar en la Madre de Dios. El tercer premio dotado con 150 euros ha sido para el Belén de la Residencia de Ancianos Sagrado Corazón. Por otro lado y en cuanto a la categoría B, los ganadores han sido Daniel Pintado con el primer premio y dotado con 200 euros, Jesús Manuel Lucas Torres segundo premio dotado con 150 euros y el tercero con una dotación de 100 euros ha sido para el montaje de la Hermandad de la Veracruz. Destacar que quienes quieran ver de cerca estos conjuntos belenísticos podrán hacerlo en el horario de apertura correspondiente a cada ermita o casa particular.